Pero si aún quiero estar súper requete, protegida, pues súper fácil, me hago un chokurrei grande en el tronco, como buenamente podáis, chokurrei, 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 da igual si me lo hago para arriba o como si estuviera en el papel, así para abajo, chokurrei, 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 y luego un chokurrei en cada chakra, empiezo en el chakra raíz, así, chokurrei, 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 en el segundo chakra, chokurrei, 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 pleso solar, chokurrei, 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 corazón, chokurrei, 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 garganta, chokurrei, 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 tercer ojo, chokurrei, 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 y corona, chokurrei, 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 y estoy requete protegida.